Vamos a seguirle dando porque... ¿Por qué me apareció este momento? ¿Y vos qué tenés que decir? ¿Ya para qué plazo? Angie, ¿y vos qué tenés que decir cómo te sentís para mañana? Sí, sí, ya sabemos que andás trabajando, ya no sos huevona. ¿Pero cómo te sentís para mañana? Normal. ¿Normal? ¿No te sentís nerviosa? No. ¿Está bueno, bicho? Ayúdame. Ya participaste una vez, ya sabes a lo que venís. Y miedo no tengo que tener. Mañana no te vayas a desmayar tanto. Como la última vez. Hoy hemos tenido más preparación. Es cierto, bicho. No, no desmayo. Tenés que hacerlo bien. Yo dándote consejo, ¿va? Yo dándole consejo y lo que te acabo de decir, ¿va? Mañana, lo que sí, no le respondas a nadie. Si alguien te está jucando, lo que sea, no le respondas vos. Agarra ese capricho, ¿qué le quieres decir? Demostralo en el juego. Esa es otra cosa, fíjate que... Menos mal que me lo dijiste porque esa es otra cosa, que yo no me quedo callada, bicho. Sí, que por eso. Yo no me quedo callada. Y si tienes energía para responder, tienes energía para pasar. ¿En serio? Sí, no, no lo has visto vos. No, pero si tienes energía para responder, tienes energía para pasar. Sí. Usalo para eso. Es como el día en el que estábamos en los inútiles. Yo, ay, verás que me agarraba la boca y me la tocaba porque yo quería contestar y no podía. Sí, lo que dice Joshua, no desperdicies tu energía en algo que no te va a ayudar para algo positivo. Sí, es cierto. Entonces, en ese momento, si desperdicias la energía en estar hablando, te vas a quedar allí como sea y perdes tiempo, perdes más fuerza. En cambio, en eso es mejor, chu, transforma esa bramura. Sí. Desde un juego en específico, en el otro combate, de ciertas personas me decían, te vas a caer, sos débil, estás gordo, tipo, te vas a caer, no vas a pasar, no vas a pasar. Es como si fuera un mosco. Y lo pasamos. Y ya. Demostrarte que sí podía. Exacto, es que esa es la onda. ¿Para qué yo voy a decir mil cosas si lo paso? Sí, es cierto, desperdiciás. Seguimos trabajando. Dale, dale, que ya poquito falta. Vamos a ver cómo van ahorita. Vamos a ver. Diana, ¿cómo van? Ya casi. ¿Qué te pasa? Te dije una mala mala. ¿Cómo te sentís? Vamos a regresar el barco. Ajá. No, pero se me salió, no fue muy. Estoy cansadísima ahorita. Mira, era blanca, mi cariño. Era blanca, yo te dije, se te va a hacer fea. Mira que tengo la ropa de trabajo y con la que salgo y así. ¿Qué es el caminito que dijo? Porque hizo la pierna. Ya casi terminamos. Pero mira, ya, gracias a Dios, ya terminamos casi prácticamente, va. Desde hace rato ando diciendo lo mismo y nunca terminamos, fíjate. Ajá. Pero vos decime que sí. Sí, la verdad que sí. Ya, no, es poco ya, hoy sí. Ya están terminando de emparejada, aquí estamos. Hoy sí, ya no. Y los bichos que están emparejando aquí. Vaya, voy a ir desde aquí. Vaya, por allá, por el loto, viera. Vaya, chibos, mira. Y déjate, Jonathan, viera 4K. Ajá. Miren qué bonito, ¿eh? Vuela, si aquí aparece, como digo yo, este, un lugar recreativo para pasar con la familia. Vuela, qué bonito. Qué se iban a imaginar que esto iba a pasar aquí. Como decían antes, los charrales, va. Y ahora bien bonito ha quedado. Han quitado todas las piedras del camino. Si se fijan aquí, ha quedado bien bonito todo. Ahí está para sentarse. Ya hay unos espectadores ya ahí. Ah, allá están las otras gradas. Esto más bien viene siendo así como, como una rafla, digamos. Pero ha quedado bien limpiecito, nítido todo. Ya vimos que, que pueden trabajar estas bichas, ya vimos. Que no es un huevona, va. No. Mira, yo digo una cosa, yo digo, a Camarón, ¿por qué no le ocurrió hacer estas cosas más temprano? Ajá. Prácticamente era un pedazo desperdiciado que estaba y ahora ya le sacamos provecho. Sí. Imagínate ya, ay no, ya quiero ver mañana cómo se va a ver con un montón de gente aquí. No, ya no visualizo muy bien. Ay no. Ya no veo muy bien. Pero sí, ya debe ver. Sí. Bien bonito, bien espacioso se ve, va. Ahorita sí. Como te digo, era un espacio perdido que estaba aquí. Y ahora ya le sacamos provecho. Sí. Sí. Estos bichos sí que saben trabajar, ve. Cuela. Hola, amiga. ¿Cómo te sentís? ¿Ya estás rendida? No, para nada. Aquí andamos a planar lo que quieres, como nosotros, así. Plano, plano. Plano por delante. ¿Limonado, limonado? Sí. Ay, ahora. Ay. He trabajado demasiado. Bebe. ¿Qué guay este? ¿Limonado, lavado, hermano? Está bueno, es el tamarindo, fíjese. ¿No me da otro? No, pero no lo bote. Mirá, Felipe. ¿Limonada, eh? ¿Limonada, eh? Nunca has tomado tamarindo. Es tamarindo. Sí, está rico. Está rico. No, no me da. Todo tomado. Felipi quiere. Felipi quiere. ¿Por qué? El tamarindo. El tamarindo. ¿Qué tomaba? Si no te hubiese. Mira, mira. No, es que el azúcar llama la hormiga. Madre. De verdad, mira. ¿Para probar? No, 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 no. No, 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 no. Mira, tan rico que está, mira. No, 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 no. No, 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 no. Delicioso. Bueno, si nadie quiere los huevos. ¿Por qué la va a desperdiciar? Regálala ahí. ¿La camarón? No, yo no. Yo acabo de tomar agua, gracias. ¿Allá le contaron? ¿La estelita? ¿No me lo sabás, pues? Angie, Angie. ¿No vas a tomar tamarindo? No, a mí no me gusta el tamarindo. Pero es que es tamarindo con limón. Yo sí quería limonada. Burlada. Burlada quedó. Pensó que era limonada, de verdad. Y mi ex me ilusionó tanto. ¿Y si vas a tomar limonada, pues? Sí, yo agarraría. Y llegaste, ¿no? Y hasta tomaría. Fíjate que yo hasta me saboreé la limonada, qué rico, dije yo. Pero ¿por qué traen limonada a esta hora, dije yo? Dijo, ¿dónde has sacado esta agua? De allá, de ahí donde está la pasarela, eh, pues. Oh, no. André, señorita. Limonada. Sí, yo la vi muy sospechosa porque me dijeron tamarindo. Es que hasta se les cayó, la regaron porque la dejaron caer y entonces ahí ya no se vio. Ajá, no, y por qué le cayó la mano. Y cómo lo venía repartiendo y la risa que traía. Igual cuando es fresco así lo reparten mujeres, no lo reparten hombres, la regaron en eso. No, y yo, ¿de a dónde van a sacar ellos? Limonada. Y no ha venido nadie tampoco de las cocineras. Ajá, perfecto. Pero te la hicieron porque ya ibas a tomar. Ya iba a tomar, pero ajá. Pero si se la hicieron porque ya iban a tomarlo, ¿no? Sí. Poquita tierra. Yo creo que le sentiste el olor, por eso no le diste el trago, ah. No, llevaba basura. Ay, la regaron. Y Lipe, pero no la tomó porque ya fue un poco. Pero sí, probó un traguito, yo lo vi. ¿Vos me la has tomado? No, yo no, yo no tengo sed. Bueno, sigan trabajando porque ya falta poquito. Vamos a ver aquí estos bichos con el culumpio. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Uy! El primer afortunado ahí. ¿Usted qué dice trabajadora? ¿Cómo se siente? Cansada. Cansada. ¿Ya querés que sea mañana ya para que todo esto pase, va? Oye, la fe. ¿Para ver? ¿Para dar? Ah, pues sí, obvio. Es que todos estamos así como por saber quién gana. Ah, pues sí, eso sí. Eso es bueno, mira. Estar elevado. Ajá, eso es bueno, mira. Estar así. Sí, eso es bueno. ¿Quién va a ser el primero en probar esto, pues? Yo. Dale, dale. A ver si estás seguro. Que tal y me voto. A ver si es seguro, dale. No te caes porque tú tienes que agarrar tu cuerpo. Ay, no. Miren con los ánimos del Capi. ¿Qué más queremos, pues? Mañana no vengamos, bicho, oiga. Ay, no. Perdemos por default. Imagínense, pues. ¿Qué? ¿Ah? Ay, no. Qué ánimos, Capi. No, no. Este era día de descanso. No me acerqué mucho a la cámara vos. Ay, no vos. Te queremos bien. Ajá. Hoy era día de descanso. Dale, dale. Hijo de puya. Ay, no. La primer lesionada. Qué así, cariña. Ya la matábamos. Ya la matábamos. ¡Ay! ¡Cuál es el miedo! ¡Qué bien chivo! Dame vueltas, tiba. Espérate, no estoy trabajando. No. Subíte. No, subíte. No, subíte. No subíte. No subíte. No subíte. No subíte. Que la de esta herramienta, dicen. ¿Cuál es la herramienta? Yo no tengo herramienta. Sí, sí. ¿Qué? No, no, no. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Estas trabajando, dice. Mete una pata y después la otra. Mete una pata y después la otra. Vaya, pues nadie la va a probar entonces. No se sabe si está resistente o no. Es que mira, este ya es odio personal. Por eso te quiero dar vuelta ahí. Es que solo te mareas, pero no sé si te va a caer. Si te agarras bien, ¿no? No, yo me desmayé ahí en esa vuelta. Allá en la granja de mis abuelos. Dale, pues yo te voy a dar vuelta. Sí, dale. No, es que es adentro, Melissa. Ahí sí te vas a caer. Calmate, Melissa. Despacio, pues. Ahí te vas a caer, hija. Deja de entre la llanta. No, espérate, Chichi. No, así déjala. Ahí déjala. No, así déjala. Esperate, si ahí no es nada todavía. ¿Por qué? Estoy mareando, ¿no? ¡Va! ¡Ay, no! ¡Ese es la tuya! ¡Ese es la tuya, Peu! ¡Ay, no! ¡Oye, Angie! ¡Uy, agarrate! ¡Tocá las piernas! Bueno, vamos a matar. ¡Ay, la presión sí me está bajando! ¡Oye, Angie! ¡Oye, Angie! ¡Oye, Angie! allí 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 pero allí mirar pero los pies van adentro allí allí aquí van los pies no aquí es más segura mira